... ...estamos en el norte de Alemania... ...un vaquero solitario cabalga hacia el sol poniente... ...su caballo es una bicicleta... ...el vaquero se ha acostumbrado aquí al mal tiempo... ...pero sobre todo suele lidiar casi a diario... ...con las tormentas políticas... ...se llama Luke... ...para algunos es Luke y Luke... ...como el famoso vaquero de los dibujos animados... ...ese que dispara más rápido que su propia sombra... ...coge un tren con billete de turista en dirección a Hamburgo... ...Luke dispara también muy rápido... ...pero no con pistolas sino con palabras... ...su principal objetivo es el euro... ...lidera el partido alternativa para Alemania... ...y quiere perseguir a los estados miembros del sur de Europa... ...para que salgan de la zona euro... ...queremos detener los rescates y romper la eurozona... ...el euro está dividiendo Europa en lugar de unirla... ...queremos que se terminen esos pagos de miles de millones de euros... ...que se hacen a los países del sur de Europa... ...esos rescates están agravando la crisis económica... ...Luke ha sido elegido recientemente presidente de su partido... ...alternativa para Alemania cuenta hasta ahora con 13.000 miembros... ...y cada semana se afilian 500 personas más según nos dice Luke... ...los seguidores vienen de la derecha, de la izquierda y del centro... ...Luke perteneció durante 33 años a la Unión Cristiano-Demócrata... ...el partido de centro-derecha de la canciller Angela Merkel... ...cuando el gobierno respaldó el rescate del euro... ...Luke abandonó el partido y creó el suyo propio... ...sólo los estados con las mismas características económicas... ...deben compartir la misma moneda... ...si esto no es posible o tenemos que garantizar la deuda... ...de otros estados entonces... ...lo mejor es volver a las monedas nacionales... ...y reintroducir el marco alemán. Uno de cada tres alemanes quiere volver al marco alemán... ...y uno de cada cuatro simpatiza con el nuevo partido euroescéptico... ...los seguidores de este partido ven el sur como una carga... ...que pone en riesgo el futuro de Alemania... ...pero no todos piensan así. Si eliminamos el euro ahora la Unión Europea se vendría abajo. Desde que se introdujo el euro todo se ha vuelto más caro... ...el euro ha hecho sufrir a la gente. Debemos seguir con el euro porque es bueno para el comercio exterior... ...y Alemania se beneficia de eso. Con el euro hay más deudas... ...esto nunca pasó con el marco alemán... ...Grecia y todos esos países se han declarado en quiebra. Como alemanes no tenemos ninguna ventaja con el euro... ...ninguna, otros países se están aprovechando. Personalmente me haría muy feliz si recuperáramos el marco alemán. Solo hay un camino hacia el futuro y ese es el camino europeo... ...debemos seguir adelante juntos con la Unión Europea... ...por eso el euro tiene sentido. Luke es un vaquero solitario, por ahora. Solo el 3% de los alemanes ha decidido votar por su partido... ...en las elecciones generales. ¿Pero se puede confiar en las encuestas? Luke cree que conseguirá más del 10% de los votos. Este político, profesor universitario... ...es especialista en la investigación de la deuda soberana. ¿La eliminación del euro significa también... ...la disolución de la Unión Europea? La disolución del euro no tiene nada que ver... ...con nuestra pertenencia a la Unión Europea. Solo hay que cambiar los tratados... ...concediendo a cada estado el derecho a reintroducir... ...su moneda nacional. Y ya está. Eso no pondría en cuestión nuestra pertenencia a la Unión... ...de la que soy un gran defensor. Sabemos mejor que el gobierno... ...cuáles son las consecuencias políticas de esta disolución. Si no abandonan el euro, los estados del sur de Europa... ...se dirigen hacia un desastre económico... ...debido a los altos índices de desempleo... ...especialmente entre los jóvenes. Tememos que haya una radicalización de la población. No estoy seguro de que podamos seguir apostando... ...por los gobiernos democráticos para seguir existiendo. Existe el riesgo de que la balanza política... ...se incline en otra dirección. Quizá unas elecciones democráticas... ...podrían llevar al poder en los países del sur... ...a políticos cargados de demagogia... ...a líderes populistas extremistas. Nos vamos a Frankfurt... ...el centro financiero del continente. La desintegración de la eurozona... ...traería las peores consecuencias... ...según dicen los economistas... ...y no sólo para Europa... ...también para Alemania. Al ser un país exportador... ...pertenecer a la zona euro... ...tiene ventajas bastante evidentes... ...un marco sobrevaluado provocaría... ...que la competencia mundial... ...fuera más difícil para las empresas alemanas... ...y según un estudio se eliminarían... ...200.000 puestos de trabajo. En una cafetería cerca de la bolsa... ...nos encontramos con este asesor económico... ...del gobierno alemán. Nos dice que la destrucción de la eurozona... ...sería una auténtica catástrofe. Sería un golpe tremendo... ...y se crearía mucha inseguridad... ...como ocurrió con Lehman Brothers... ...esto podría tener efectos muy negativos... ...para los inversores y para la situación económica... ...también desencadenaría enormes problemas... ...para todo el sistema financiero. Alemania se beneficia de su pertenencia a la zona euro... ...los bajos intereses alivian la carga de la deuda pública... ...y el gobierno ahorra 10.000 millones de euros al año. Para rescatar a la eurozona... ...este economista aboga por la integración fiscal... ...y por los eurobonos. Hay que entender que la eurozona... ...es el mercado más importante... ...para las empresas alemanas. Si queremos que los países del sur de Europa... ...vuelvan a tener buena salud... ...tenemos que darles más tiempo... ...para que se consoliden... ...y tenemos que dar prioridad al crecimiento económico... ...los eurobonos, los préstamos de la zona euro... ...garantizarían la consolidación... ...y también darían un respiro financiero. Pero a Lukiluk no le gusta la idea de los eurobonos. Esto sería traicionar a los votantes. Con el euro, los responsables políticos... ...prometieron no aceptar la responsabilidad... ...de las deudas de otros países. Además, los eurobonos podrían enviar señales... ...completamente equivocadas... ...para el manejo de la política fiscal. Gastarían dinero sin vigilar sus ingresos... ...porque saben que Alemania y otros estados solventes... ...garantizarán su deuda. Al final de un día intenso... ...Luk tiene todavía compromisos que atender. Esta vez se reúne con los miembros... ...de su partido en un restaurante... ...para definir la estrategia... ...para las próximas elecciones en Alemania... ...que se celebrarán en septiembre. Aquí se cruzan las opiniones... ...de los simpatizantes más inclinados... ...hacia la derecha... ...con los de la izquierda. Tengo la sensación de que dentro de la zona euro... ...ya no se vive en armonía... ...desde hace bastante tiempo. La convivencia hoy no es pacífica... ...está llena de prejuicios y resentimientos... ...y la razón de todo esto es el euro... ...y las políticas de rescate del euro. Mucha gente todavía no ha entendido... ...el verdadero significado de la unión monetaria... ...es una auténtica locura... ...hacerla sin los mismos niveles de competitividad... ...productividad, sistemas sociales, cultura política... ...y también sin un mismo sistema fiscal... ...y sin los mismos niveles de corrupción... ...es una obligación. Los euroescépticos alemanes quieren otro tipo de democracia... ...con decisiones de mayor calado... ...incluyendo las relativas a las cuestiones monetarias... ...y que se tomen a través de consultas populares. De momento los euroescépticos... ...tanto en Alemania como en otras partes... ...no son tan fuertes como para formar gobierno... ...ni hacer que desaparezca la zona euro... ...pero quizás si puedan influir de alguna manera... ...con algunas pinceladas al estilo del viejo oeste... ...en las próximas campañas electorales. ... ... ... ... ...